Díselo, oiga usted que rico, de los temas, de los temas pa' gozar Juan Fuenzo fue tu amor, me has engañado El juramento aquel, era fingido Cómo siento mujer, haber creído Que eras el ángel, que yo había soñado Con que te vendes, eh, noticia grata No por eso, te odio, ni te desprecio Aunque tengo poco oro y poca plata Y en materia de compra, soy un deseo Espero a que te pongas más barata Sé que algún día, bajarás de precio Oye Salome, perdónala Oye Salome, perdónala Perdónala No por eso, te odio, ni te desprecio No por eso, te odio, ni te desprecio No por eso, te odio, ni te desprecio Oye Salome, perdónala 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 Oye Salome, perdónala 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 Perdónala